Cinco minutos, tenemos información, al menos 30 casos han llegado hasta el Hospital de Clínicas en emergencia por traumas, intoxicaciones, por el alcohol después de las fiestas de carnaval. Entre la noche del lunes de carnaval y la madrugada del martes de Chaya, a la unidad de emergencias del Hospital de Clínicas, llegaron pacientes con diferentes tipos de lesiones y traumas. Han ingresado aproximadamente 28 pacientes durante la guardia anterior, los mismos que han sido casos de intoxicaciones alcohólicas, traumatismos cráneo encefálicos y agresiones de diferente causa. En estas fiestas el consumo es excesivo, como que la mayoría de los pacientes han ingresado en estado de ebriedad. Las lesiones y heridas en los pacientes tenían como común denominador que se encontraban bajo efectos del consumo excesivo de alcohol. Sin embargo, ninguno de los casos presentó complicaciones de gravedad. A consecuencia del alcohol han sido caídas, en algunos casos peleas, asaltos, y que están siendo valorados y tratados ya en forma que corresponde. Algunos ya están con alta, esperando la presencia de familiares para que los recogen. Según el reporte de la médico de emergencias, la unidad con capacidad para 14 camas colapsó debido a que muchos pacientes que pueden ser atendidos y resueltos en centros de salud de primer y segundo nivel son derivados al hospital de Cláudio.